¡Buenos días! ¡Alegrías! ¿Cómo amanecieron mis bebés? Oigan, vamos a ir al gym el día de hoy. Sí, como se los dije ayer, el día de hoy vuelvo al gym después de siglos y siglos y siglos de no ir al gym. Que amo, amo ir al gym yo. O sea, dame una rutina y ya sé lo que voy y muévete. Eso me encanta. Eso y bailar. Entonces, voy a dejar a Mía al kinder y luego me voy a pasar por allá a las nueve y media. Entonces voy a tener un ratito para mi cafecito, el chalecito. Así que ahorita platicamos antes de que yo vaya al gym. Ahora sí, no saben cómo ahora que dejo a Mía. Ahora es como mi mini rutina, mi mini ratito para mí sola. Que me pongo a checar mi correo, me pongo a ver mis mails. Obvio TikTok y así. Y me tomo mi cafecito en el carro. Es bien rico, oigan, sí o no. Sí o no, las que son mamás saben a lo que me refiero. Aunque no seas mamá, o sea, a mí también cuando yo trabajaba en Los Ángeles, antes de que conocía al George MacCook, llegaba y ya llegaba al Fashion District y me quedaba en el... Una amiga cuando entra al trabajo me dijo, mira, a veces llegas y te pones a pensar y te pones a reflexionar de todo lo que te espera. Pero sí es cierto, a mí siempre me ha gustado como que antes de empezar la chamba, lo que empieza es como que tus cinco minutos de reflexionar, de así. Entonces, ahora como que lo estoy haciendo otra vez en el carro como lo hacía. Uy, desde hace un chorro. Ay, cómo extraño eso. Sí extraño, oigan, el otro día dije, ay, extraño mucho como que trabajar. Porque siento que, o sea, no que no trabaje. Trabajo un buen, pero extraño como ganaba chiquitas. No, la verdad, ser mamá es bien padre y hacer esto también es bien padre, pero ya una vez que haces otra cosa que te gusta, como cuando yo era compradora y me encantaba comprar y me encantaba como que mi dinerito y todo eso, no me quejo, la verdad, no me quejo. Ustedes saben, no soy una chiflada, sé que sí soy, pues el George no me dice que no a nada, ¿verdad? Pero no, o sea, ya saben, es diferente como que tú tener lo tuyo, o sea, como quiera. No sé cómo explicarlo, no me quejo para nada porque no me falta nadísima y lo que le sigue de chiflada, yo con mis chicles. Pero a veces es bien rico comprarte otros chicles por chiflazón, porque quieres, porque te lo mereces. A eso me refiero. Eso es lo que extraño y eso es lo que quiero continuar, darle ahora sí en plan de, pues sí, de más como esto ya tomarlo al otro nivel. Yo creo que desde que empecé este canal, empecé así, relax, como chal, como que sigue siendo. Pero yo sé que hoy en día hay muchísimas bloggers que esto es su trabajo de verdad y se respeta porque si es un trabajo, por algo yo lo descuido, porque esto no es mi trabajo. Sigue siendo mi semillita que voy sembrando para mí. Y sigo yo viendo los frutos de documentar o de tener fotos bien bonitas en Instagram con mis hijas y así. Sí, sí me ha salido por aquí ya una que otra campaña de verdad. Más que nada en Instagram, sinceramente. YouTube es como mi casa. Ustedes son mi casa, sinceramente. Aquí me desplayo. Si me siguen en Instagram, gracias. Pero saben que su humana aquí se les encuera. O sea, no de verdad, obviamente. Pero yo aquí me desplayo. Instagram es un ratito. O sea, TikTok más. O sea, vas a que te entretengan y te distraigan y lo que sigue. Y aquí no. Aquí si vienes, estás invirtiendo tu tiempo en despejarte, distraerte de la vida de alguien más. Porque yo hago lo mismo. En cuanto a los blogs del diario, ¿verdad? Entonces, sí, oigan, yo creo que igual y ya que Maren cumpla un año, ya ahorita ya voy a empezar a tener ventaja de tener un poquito más tiempo, de organizar mis mañanas. Y sí, sí le quiero poco a poquito empezar a dedicar más a mi otro bebé, que son ustedes. Porque, pues sí, la vida se me juntó y pasa todo, ¿verdad? Pero, pero sí, sí, yo desde que tuve a MIA, desde que MIA cumplió un año, dije, ahora sí, ahora sí voy a tomar esto en serio como un trabajo, a dedicarle más tiempo, a dedicarle, o sea, hacerlo no tan, o sea, hacer estrategias para también buscar compañías, buscar patrocinios de cosas que a mí me gustan. Ya saben cómo, cómo se da esto. Porque yo siempre voy a querer, como que, recomendar cosas que sí uso. Entonces, sí hay manera de hacerlo, ¿verdad? Pero, pues, es tiempo. Tiempo que yo no, no he tenido, pero, pero, pues, obviamente cuando se me da el tiempo, pues, prefiero editar y tener contenido para ustedes en lugar de estar tocando puertas. Pero van a ver que es humana pronto. Ya no va a ser un chiste. Bueno, changuitos para su humana, que sí, sí es un chiste, la verdad. Oigan, bueno, ahora sí ya me voy a ir porque quiero llegar temprano y me voy a seguir tomando mi cafecito. Así que, salud, mis chiquillas y chiquillos, que qué rico siento que estoy grabando y editando y subiéndoles vlogs otra vez. Es lo que más me hace feliz. Yo les prometo que, no sé, pero yo siempre, aunque sea una vez al mes, o sea, Dios me preste y saluda y me deje, pero yo siempre voy a tener que subir vlogs porque no saben cómo me hace feliz, me ayuda. Es, o sea, ya, es parte de mí. Ustedes son parte de mí. No saben cómo los extrañé. En serio, les vuelvo a pedir una disculpa por haberlos abandonado tanto tiempo en los vlogs. Pero, ah, cómo me gusta grabar, cómo me gusta echar el chal con ustedes, que me estén viendo, que me estén escuchando. Les agradezco, les agradezco que si una persona está aquí escuchando lo que yo digo es, gracias, o sea, guau. Pero, en verdad, se siente bien bonito y es bien gratificante leer mensajes de que, Abril, te extrañé, Abril, estaba checando si estaban bien o qué pasó. No, hombre, muchísimas gracias, en verdad. En verdad, sí es guau. O sea, vale un chorro para estos pelos de lote. Bueno, ahorita los veo. Estoy muerta. La verdad, estuvo súper bien la clase para volver. Estoy, obviamente, súper out of shape. Cero condición porque no he hecho ejercicio en, literal, años. Pero estuvo bien rico porque es una clase donde hay como seis, siete mujeres y está la, como entrenadora diciéndote que lo hagas bien. Y es como decir, circuito, pero no Orange Theory, no circuito de cardio, es circuito de pesas, de máquinas, que es lo que me gusta a mí. Y está muy, muy bien. Muy, muy bien. Y así después yo me quiero poner una sentencia al decirlo, pero pobre, está muy aterrizado para mí. Estamos en mi casa, entonces es full body, es todo el cuerpo. Yo, como entrenaba antes, era de que hoy me toca pecho y seis ejercicios de puro pecho. Y hoy me toca hombros, y así me la llevaba, pero en mi época intensa que podía, ¿verdad? Y, pues no, o sea, realísticamente ahorita para mí no me puedo dar el lujo de hacer eso todos los días tanto tiempo. Pues no, tengo muchas cosas, pero esto está muy aterrizado y muy bien para mí. Estoy bien contenta de ver el próximo, si voy a procurar. Mínimo dos veces a la semana, ojalá tres veces a la semana porque sí me gustó mucho. Y bueno, ya me voy a la casa a bañar. No voy a sentir nada, voy a estar super de dolorida. Ya me bañé y ay, qué rico es bañarte después de que haces ejercicio. Me tardé años porque me lavé el cabello y probé un shampoo nuevo. Me compré, ah, sí les dije en Cefra, ¿verdad? El de KeraStuff y también me puse mis tratamientos y así. Y me voy a comer dos huevos duros. Traigo los dientes medio sensibles porque yo siempre me dejo el más tiempo del que te indica los blanqueadores. Entonces traigo los de abajo sensibles. Este, déjenme como. Me termino mi café. Pero me lo cabré. Ya me voy por mía. Ay, como que todavía traigo coliquitos, oigan. Apenas y me senté y me comí los huevos duros y ya me tengo que ir. Ya no tengo tiempo ni de checar mis correos. Pero bueno, no me quejo porque hice ejercicio y me bañé delicioso. O sea, ¿qué es congelar carne? Ya saben, como siempre. Pero voy a ver si ahorita me paso la HIV con mía porque tengo camarones y los puse a descongelar. Creo que quiero hacer un aguachile. Pero me faltan ingredientes. No tengo pepino, cilantro. Y ya saben que a la mitad de la semana ya te faltan cositas del sur. Pero bueno, voy a ver si alcanza. Ya traigo a mía. Ay, Dios. Y dicho y hecho se despeinó todo. Traen un conjuntito de Sara bien bonito, mía y Maren hoy. Y yo le digo a él en la mañana. Ay, les quiero tomar una foto, pero cuando vaya por mía ya va a estar como toda una chola. Dicho y hecho. Desfajada, despeinada. Cómo le gusta, mía. Y creo que sí voy a ir al HIV. Me estoy muriendo de sueño. Yo siempre me estoy muriendo de sueño. Ahora, ¿qué onda conmigo? Oigan, creo que ya me creció el cabello. Yo estoy lista para un despunte. Pero no sé dónde ni con quién. Y otra vez me da miedo todo eso. O sea, ahora aquí en Austin, ¿verdad? Voy a... Voy a necesitar otro café el día de hoy. Seguro, seguro, seguro. Me vine al Starbucks. Llegué al HIV, volteo y mía dormida. Y yo. Y pues no traigo carriola ni nada para... Para que se duerma. Pero creo que últimamente cuando llega de la escuela y la bajamos del carro y la acostamos, se despierta. Entonces dije, ¿sabes qué? Mejor me voy a pasar al Starbucks. Aunque sí traigo estos dos dientes súper sensibles. Entonces, por un café y voy a... Así que le doy como que un ratito más. Que se quede unos 15, 20 minutos de perdido. Y ya con eso tiene. Es claro que en la casa sí se queda unos 30, 45 minutos. Pero es lo que hemos estado aplicando ahora sí, despertarla. Porque si no, se duerme bien tarde. O sea, es impresionante como si le dejamos de que una hora más, se duerme una hora más tarde. Entonces, pues ahí ya saben lo que tenemos que hacer para mantener la rutina y el horario de las bebidas. Ya se despertó mi niña. Cosita. Trae un moretón en la frente porque se tropezó en la escuela. Y lo bueno es que le traigo suertecito porque yo también siempre me pongo suéter en un súper porque aquí está temperatura narnia, ya saben. Bueno, déjenme. Llevo cosas. Listo. Mía feliz con sus galletitas gluten free. Ya saben, a ver, en cada súper me estoy fijando dónde hay como alternativas y más sanas para las tres, para toda la familia, la verdad. Llegué a la casa desde hace rato. Según yo tenía una junta por Zoom a las dos y media y era a las dos. Entonces me hablan y yo sé de qué, en el carro. Con Mía. Y pues ya son las tres y media y yo apenas estoy haciendo la comida. Todavía me termino de guardar todo. Déjenme los pongan en tripía, ya saben cómo es esto. Y ahorita, o sea, no me he tomado ni la mitad del café que me compré. Ahorita ya le puse hasta hielo. O sea, necesito energía porque, ay no, ya me dio el bajón de que go, go, go. Digo, si entiendenme que me salí de la casa sin ni siquiera crema, sin protector solar. Dejen tú producirme, o sea, ni siquiera me cepillé el cabello. Para que me entiendan y antes digan que pude ir al baño ahorita que llegué. Me dice, ahorita me hablo. Ah, estaba hablando con Valde antes de que me hablaban de la cita. Dijo, Valde, ya se te botó un chorro el cabello y se me hace que sí, ¿verdad? Como que ya, o sea, ya necesito un baño de color o tinte, corte. Vamos a ver qué vamos a hacer con esto. Oigan, y ahorita voy a hacer un aguachile porque traigo antojo. Ahorita ya me da flojera, ya se quedó, pues ya descongelé los camarones. Y a la niña le estoy haciendo carne y ahí hay brócoli y así. Ya me da mucha flojera, pero pues lo tengo que hacer. Ya me da mucha flojera, ya se quedó, ya se quedó. Ya me da mucha flojera, ya se quedó. Ya me da mucha flojera, ya se quedó. Y ya se quedó. Y ya se quedó, ya se quedó. Ya se quedó, ya se quedó. ¡Yum! ¡Yum! ¿Qué es el cabello? Ah, dice Michi que vean Michelle A ver, espérate Michelle ¿Eso no se come? Pero es bueno Tenemos que cocinarlo primero ¡No! Vean, les voy a enseñar un video de Michi de bebé Mira, esta igualita madre Están igualitas Estoy madre, mi amor Sí ¡No necesitas ver! ¡Las y ve! ¡Qué! ¡Twinzy! Miren a mi chiquita ¡Oh, madre! Loquillas ¡Ah, ya! ¡Michi así no! Ok, ok ¿Me duermo? ¿Qué? ¿Cuál vas a enseñar? Y esta de lo lindo Ya se no ¡Miren! Ah, es que existen Es que existen un video de Halloween Michi del canal ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo bueno es que no fui esta vez! ¡No, no! Claro que otra vez le asustaron Y tengo mucho miedo Porque ahorita asustaron Por aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y la burlona de Michi Igual que su madre Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cholilla ¿Por qué las dos terminan como cholillas? ¿Eh? Puras cholas tengo yo Yo te llevé a la escuela fajada Y ahora tú los traes ¿Qué has de cuenta? Espérame Buenos días, alegrías ¿Cómo amanecieron? Solo me puse mi crema Y me voy a poner mi protector solar Que dejé en el carro Este es el que uso Que es muy, muy bueno Ha sido mi favorito por años Pero ya me enteré que trae unos ingredientes Que no son tan, tan buenos Y aún así yo no estoy Ya ven que yo estoy ahora como que Cambiando muchos productos de mi casa Pero, o sea, no voy a cambiar todo tampoco Tipo, este hasta que me lo acabe Bueno, ya cambio a otro Pero tampoco voy a cambiar Toda mi rutina de skin care Y todo mi maquillaje Porque, pues, no O sea, tampoco Pero el protector solar Ya que se me acabe este Sí voy a comprar otro Pero yo creo Porque ya vi Otras dos marcas Que me recomendaron en TikTok Para Para protector solar Que tiene el mismo efecto que este Que a mí me gusta mucho El On Scene Hay mucha gente El más popular de esta marca Para la cara Es el Glow Y a mí me encanta Super Glow Me encanta El Glow Los que quieren andar brillositas Pero Pues en este canal no, ¿verdad? Ahorita se ve brillosito Pero De que me lo meté Pero este es como No se ve Está bien padre Oigan, ando Pero O sea Si andaba ya Que me dolía la espalda Ahora Peor Ando toda Adolorida O sea En la mañana Para cambiar el pañal A Maren A Maren ya la pongo Literal en mi cuarto En la alfombra Para cambiar el pañal Porque se mueve un chorro Ya no la cambio en el cambiador Entonces en la mañana Estoy que Lisiada Su mana Está lisiada Literal Como la novia Nandito Bueno Así yo Abrí lisiada Un día de gym Y yo ya en lisiada Obviamente Este Voy a ir A dejar a Mía Brielle Al kinder Andamos de rosa A las 2 No se la ven Se acaba de despertar Literal La tuvimos que despertar Como nunca Mía es la que siempre La primera que se despierta En la casa es Mía A veces a las 6 y media O a veces a las 6 Pero Siempre Mía es la primera En despertarse Y ahora fue Maren Estaba grita y grita Maren desde las 7 Y Miela Se despertó hasta las 7 y media Bueno Vámonos Pues otra vez Estamos caminando Porque Ahorita Leí que es muy bueno Caminar Después de comer Mínimos 10 minutos Y ahí me tienen de intensa Y le dije al George Que sí Hi, how are you? Le dije al George Que sí quería venir Y dijo que sí Estamos tratando De ya Como volver A nuestro A nuestro estado Más saludable Que nos gusta estar Porque pues Desde la pandemia Y luego yo estaba Pues parte de Mía Y luego Pues no podía ir al gym Como quería Y luego Otro embarazo Entonces como que Ahora sí ya Ya Le digo a George Que siento que después Yo personalmente Siento que hasta Como los 7 meses Me empieza A responder mi cuerpo Pero hoy Esta semana Así he sentido Ya un cambio De que Mi cuerpo Ya me está respondiendo Como normalmente Me responde ¿A qué me refiero Con eso? Que Igual y Durante los primeros 6 meses Del posparto Como que Por más que haga cosas Que he hecho En el pasado O que suelo hacer Que me ayudan Ya sea con ejercicio O con rutinas Sobre todo Hábitos alimenticios Como que no Mi cuerpo sigue estancado O no sé Así siento yo Pero ahorita ya Ya me siento como que Ya le puedo meter candela Porque ya Ya estoy como que Normal Y de aquí para adelante Como que cada vez Voy a ver mejores resultados Espero Entonces este Pues sí Vamos a procurar Estar caminando más ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Madden? ¡Aww! ¡Yay! ¡Vamos! ¿Ya estás cansada Del paseo? Tanto que Caminaste ¿Qué, mi bebé? ¡Mande! ¿Dónde te haces eso en Salas? Sí, dame 5 minutos George le hambre bien temprano No son ni las 12 Oigan, dejé de grabar Porque estoy hosteando Aquí están mis manos Aquí está Steph Haciendo margaritas Hosteando Ay, no tengo shaker, ¿verdad? Acá estamos afuera ¿Ese era mío, ¿sabías? No Mi mamá Cuando nació Me lo trajo ¿Cómo le haces para que dé vuelta? Pues ya está viejito O sea, da Pero se atora ¿Pero dónde le das vuelta? ¿Ahí? Ah, ¿sí? Sí Ya sé de dónde está La casa de guardar Con mi mamá Sí Pero, o sea, yo no sé Cómo mi mamá Mi mamá Sí Me dice que tú Yo soy más de dos Está igualita, de verdad ¡Yay! Es George Y fíjate que yo no lo veo Como que ahorita Pero ahora veo fotos De cuando estaba más viejito Está igualita a George Quiero a Michi Quiero a Michi Quiero a Michi Ayúdame Mamá de Michi Mamá de Michi Oye, esas chapuitas Coloradas, coloradas Estoy tan cansada Es que no sé por qué Pero le dije a mis amigas Que ayer y hoy Como que me pegó el sueño Y siempre sé de tomarme dos cafés Pero esta vez era como que Lo necesitaba Oigan, he estado probando Make-up nuevo No sé, les comenté Ignoran mi cabello Que está de loca ahorita Traigo mucho de model No make-up, make-up look Y ahorita obviamente No me puse ni siquiera nada O sea, me puse bien poquito Hice como unas pruebas En la casa Antes de que llegaran mis amigas Y les hice unas recomendaciones Pero obviamente El tema iba demacrada Ni siquiera me puse Setting spray Ni siquiera me puse Polvo traducido Para que quedara Solo estaba probando Y luego me puse más cosas Para enseñarle a mis amigas Y no traigo absolutamente Nada en el cabello Porque ayer se me olvidó O sea, como me salí También se me olvidó Ponerme como que Mi living y todo eso Pero está bien A veces es bueno Dejarlo descansar Pero si degan Me dijeron mis amigas De que debería ser Recomendar todo esto Porque pues Aquí en mi baño Les recomendé todo Y ahorita ya compraron Unas cosas Les recomendé Este, el de Refi De la ceja No, este es el Bueno, sí Les recomiendo mucho Esta marca La marca Refi Es lo que traigo en la ceja Y está de moda Nada más ponerte Y ahorita Ya se me despeinó Pero Te hace como El efecto laminado Porque Vean No se mueve Y no te sale blanco Es que yo Tengo la ceja Muy Pero muy Pesada Entonces Bueno pues Les tengo que enseñar bien Oigan Después les enseño bien Mis productos Pero Básicamente Este es el efecto laminado Porque Yo sé que la Anastasia Beverly Hills De El Brow Freeze También está muy de moda Pero Me dijo la chava Y se fuera Que ese sí Te lo deja blanco Entonces bueno La verdad ahorita No estoy como para estar Yo de modelo Obviamente Estoy muy cansada Pero no Lo pasamos muy bien Me dio mucho gusto Que vinieron mis amigas Estef hice unas margaritas Aquí en la casa Que yo según esto Las iba a hacer En eso Mía estaba empapada Y la tuve que cambiar Y Maren también estaba mojada Entonces las tuve que cambiar Entonces Está bien porque Estef hace drinks Súper ricos Estoy viéndome las puntas Chiquitas Obviamente No ya traigo el pelo De que Naranja y amarillo Me urge un tinte Y no sé qué hacer Bueno Ya vamos a esperar Este vlog Casi no grabé hoy Lo siento bebés Pero Mañana les grabo más Un besito Hello Mis chiquillas Y vos Mis chiquillos ¿Cómo están? Andamos ahora En la calle De paseo Venimos a Dos, tres tiendillas Josh Maren y yo Sigo bien adolorida Porque Josh no tiene ropa Y yo tampoco La verdad O sea yo Más o menos Dos, tres tiendillas Me he ido comprando Ahí están Dos, tres tiendillas Me he ido comprando En línea Pero Josh sí De plano No tiene nada Entonces pues También dijimos Vamos a traernos a Maren Porque Le encanta andar en la calle Estamos en J.Crew Eso es mujeres Amor Es que el George Ya va tres veces Que ve cosas Le digo Es de mujer Es de mujer So It's on the left side Everything you want to get Will be on the left side I think this was on the left True No Stop Trae sueño mi baby That would look better Why would you want vegan If you're not vegan I would like a salad No I want to get I want to get A salad Mambo Huh? Ya venimos de regreso Vamos a Bueno estamos en el banco Y vamos a ir Creo que por un Starbucks Para mi Se me está corriendo Y luego por mí Estamos como que Haciendo tiempo tantito Aquí alrededor de la casa Para ir por Mía Y luego ya Y nos a la casa Como les dije Ya terminamos nomás Yendo a Whole Foods Por comida Aquí una ensalada Y así Y como que Te digo no tengo que hacer Comida para las niñas Bien Ay se pasa el tiempo Bien rápido Son las 8.20 de la noche Y yo Voy a llevar a mis criaturas A Target Ya me despinté la cara Porque Algo se me metió En el ojo Y me ¿Cómo se dice? Me estaba lastimando Entonces me lo Me lo quité Voy a ir a Target Porque Michi Mañana tiene una fiesta Y está muy ilusionada Todo el día me pidió Que se la lleva a Target A comprar un regalo Para su amiguita Que cumpleaños mañana Y sirve que Pues Mía ahorita Se estaba queriendo Trepar a la mesa Entonces dijimos Pues para que ya vaya Y ahorita también De regreso Se quede dormida Ojalá Espérame Ya tiene toda la juguetería aquí ¿Por qué? ¿Le gusta a Raya? No sé ¿Y si no le gusta a Raya? Sí, sí ¿Cómo sabes? Cuando nos decidimos En los películas Era como ¡Raya! Espera ¿Tú jugarías con eso Ahorita A tus siete años? Ok, ven A Mía no le gustó Es que a Mía le encantan Los Little People Estos Los que son ¿Cómo se llaman? Sí, Los Little People Miren Estos son los juguetitos De Fisher Price De Little People Y Mía está Y luego como estos Parecen de Little People Son de Plaza de Sésamo ¡Muy! 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 ¡Muy!